Buenos días Jenny, bueno pues este vídeo en principio pues te lo manda a Dai que me ha mandado esta mañana un mail y me ha dicho, jo Silvia pues haz un vídeo para Jenny de mi parte y dile pues eso, que la quiero mucho y gracias a ella pues joder los ratos pues que a lo mejor algunas veces estoy un poquito triste, aburrido, ella me los hace bueno, 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 muy felices que bueno que en resumidas cuentas, que te quiere mucho esta personita a Dai, que por cierto tenéis unos nombres los dos bueno, bueno, preciosos, me encantan, ya se lo he dicho antes a Dai, ¿no? por el mail, que me gustan mucho estos nombres yo pues bueno, ¿qué puedo decirte? no, os conozco, yo es la primera vez que recibo un mail de Dai pero bueno, es igual a mí me gusta mucho dedicar, que dice canciones, charlas, simplemente palabritas como ahora, ¿no? el vídeo este que te estoy haciendo de parte de Dai quería pues eso y a los dos, pues desearos que paséis unas felices fiestas y que el año 2008 pues os traiga mucha dicha, mucho bienestar, mucha paz, mucho amor todos, todos, todos los deseos hacia vosotros siempre son buenos y bueno, pues ¿qué os puedo decir? que bueno, pues seguiremos en contacto espero que te guste este vídeo, Jenny en principio es de parte de Dai, también un poco mío porque bueno, pues yo te pongo la voz pero todo eso que te digo es de parte de Dai entonces pues bueno, espero que te guste después de fiestas, empezaré pues con las canciones y demás yo estos días prefiero pues charlitas cortas pero también oyes pues un poquito de humor quizás le ponga un poquito a las charlas depende de lo que os cuente también, ¿no? y bueno, pues disfruta un poquito de mis vídeos cuando tengas tiempo, cuando quieras, pues los ves y ya me contarás algo a veces también me escribes, pues algún mail y me dices, pues sí, me ha gustado este vídeo me ha gustado este otro, lo que te ha parecido me pones algún comentario en fin que te voy a mandar un besito de parte de Dai y mío y que te quiere mucho que te quiere mucho y bueno, pues ya mira, contando un poquito más entonces pues bueno, en el momento os dejo y me voy a hacer algunas cosillas y si hagas algo igual paso algún otro vídeo pasar un buen día y si no os veo, no sé así en estos días de vosotros lo he dicho que entéis en el 2008 con muy buen pie y que aquí me tenéis para lo bueno y para lo bueno besito